25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región Soho, diseñando experiencias Bite Me Burger, hamburguesas sangus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad Y, porque no da lo mismo por quien votar Conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile Sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl Presentan Sin Filtros ¿Qué tal señoras y señores? Ya estamos de nuevo conversando acerca del nuevo Chile El debate se da acá en Vive, esto es Sin Filtros Absolutamente en vivo y en directo a través de las pantallas de Vive, como les contaba Y, por supuesto, también el programa disponible en YouTube Cuando se acaba este programa de inmediato, se sube a ese canal Ustedes lo pueden ver a través de Sin Filtros-TV, así de fácil Estamos en Twitter y en Instagram también, las mismas direcciones Para que nos escriban, para que nos critiquen, con amor siempre Para que nos manden temas posibles de conversación Para que den su opinión respecto a la performance de nuestros panelistas Los verdaderos protagonistas de este show Y, por supuesto, los dos candidatos a la constituyente Que van a llegar en unos minutos más, en breves instantes más Van a estar acá dos candidatos para conversar quizás De uno de los temas capitales de la nueva constitución ¿Qué tipo de Estado es el que queremos? ¿Queremos un Estado subsidiario, como el que rige actualmente? ¿Queremos un Estado más robusto, que entregue más prestaciones a los ciudadanos? Tal vez, ¿queremos una sociedad más solidaria? ¿O queremos seguir hablando de solidaridad solamente cuando viene la Teletón? ¿De qué manera nos vamos a ordenar? ¿Queremos una regionalización real? ¿Una descentralización efectiva? Porque esa palabra está en boca de todos, digamos Cualquiera que es candidato o participa de alguna elección dice No, hay que descentralizar No, no, hay que... Santiago no puede seguir siendo el centro de todo ¿Cómo lo vamos a hacer? Son parte de las preguntas que contestaremos en el día de hoy, por supuesto Con los panelistas y también con los invitados de los constituyentes Que van a estar acá Como siempre, esto parte dando un poco de contexto al tema que nos convoca Y se presenta en el siguiente informe Acá está Existen diversas materias relevantes dentro de la construcción de una constitución Muchas de ellas las hemos revisado con relativo detalle Pero hay otras reflexiones que quizás anteceden a la redacción de cualquier articulado Pienso, por ejemplo, en la pregunta sobre ¿Qué tipo de sociedad y Estado queremos para el Chile de los próximos 50 años? ¿Queremos un camino neutro, gris, ni fun y fa, como se dice? Ni chicha ni limoná, jugado, osado, conservador, liberal, conversador, abierto al mundo o ensimismado Tantas alternativas Deberemos ser los ciudadanos quienes definamos estos tensores argumentales Primero, al menos, debemos pensar en ellos con detención Y lo vamos a hacer a través de nuestros constituyentes He ahí su importancia Respecto al modelo de sociedad caben también muchas preguntas ¿Queremos una sociedad neutra, subsidiaria, liberal de derecho, democrática, social de derecho, social de mercado? Ni libre mercadistas a ultranza, ni estatistas anacrónicos No somos feligreses, somos ciudadanas y ciudadanos activos y comprometidos con la construcción de una sociedad mejor ¿Cómo se hace eso? Si lo supiera, no estaría haciendo este noble programa de televisión ¿Dejaremos la palabra solidaridad solo circuncrita a la Teletón? ¿O dejaremos que permee por completo nuestra constitución? ¿Y si eso pasa? ¿Se soluciona algo con palabras? ¿Se podrá preguntar a alguien? No, no bastan Pero debemos partir por algo Porque una cosa es lo que diga la constitución Y otra es cómo se garantizan esos derechos Ese garante, en nuestro país, son los tribunales de justicia ¿Qué haremos con ellos? ¿Tendrán más poder para interpretar la constitución y hacerla cumplir? El rol del poder judicial en este nuevo contexto Abre una poderosa responsabilidad sobre este actor fundamental en cualquier democracia saludable ¿Serán los jueces de nuestra república las nuevas encarnaciones de series como Se hará justicia, Boston Legal, La ley y el orden, The Good Fight y tantas otras? Perfilar el tipo de estado que queremos supone delinear el modelo de sociedad a la que aspiramos ¿Una sociedad solidaria? ¿Yo pongo de lo mío para que nadie tenga menos de lo necesario? ¿O cada uno se salva solo? Esto reclama un trabajo serio en conceptos que son realidades Como las pensiones, la vivienda digna, la salud, la educación, el medio ambiente y la cultura En cada área habrá que pensar y discutir si la fórmula de solución es solo estatal O será en conjunto con los privados Si los privados quedarán excluidos de cualquier política pública o social Esta y otras preguntas serán materia de debate hoy en Sin Filtros Muy bien, tengo la impresión que este es el informe en el que hemos hecho más preguntas por lejos Desde que partió este Sin Filtros Porque claro, es un tema complejo, un tema que tiene muchos costados Y va a ser, como les planteábamos hace algún rato Una de las conversaciones capitales que van a tener que dar los convencionales Van a haber dos en el día de hoy que van a entregar sus puntos de vista Pero por de pronto, siempre partimos con el juicio de nuestros panelistas Que de repente se agarran del moño, a veces no, están de acuerdo Vamos a ver cómo vienen hoy Si vienen con los toperoles de punta, como se plantea en el fútbol o no Irina Caramanos, feminista, cientista social Con estudios en educación, antropología, gestión cultural y formación ciudadana Parte de convergencia social Irina, ¿cómo está? Muy buenas noches Muy bien, muy buenas noches, Iván Bienvenida, una vez más Sí, un gusto estar acá Me encantan los looks de Irina Tiene tanta onda, tanto carácter para vestirse, fantástico Saludamos a una panelista invitada que va a estar acompañándonos hoy día Y mañana estuve practicando su nombre 15 minutos frente al espejo En el día de hoy voy a ver si me funciona Gretchen Schwenger Muchos la conocen como la Josefina en su canal de YouTube Es una YouTuber prácticamente, es cientista político También y periodista, colega, ¿cómo está? Bienvenida Muchas gracias por estar acá en Sin Filtros Muchísimas gracias y un gusto estar acá Estuve viendo tus videos ¿Lo viste? Sí, claro Ah, qué bueno Tiene bastantes visitas Sí Tiene bastante seguida en redes Sí Una suerte de milenio Tranquila, tranquila y con mucho cariño Eso es Fantástico, vamos a escucharla Vamos a, para los que no la han visto La van a conocer en la conversación del día de hoy Nicolás Guzmán Abogado de la Católica de Valparaíso Diversas especializaciones en el ámbito del derecho público Militante del Partido Liberal Y parte del Nuevo Trato Este conglomerado que se está conformando En torno a la figura de Vlado Mirosevic Y otros más ¿Es el líder, Vlado? ¿Por excelencia? ¿O hay otros líderes? ¿O ya le están haciendo la cama? Cuéntenme Hay líderes y lideresas Hay líderes y lideresas Líderes y lideresas Sí, sí, sí Excelente Es un conglomerado en formación Entonces la idea es potenciar a todos los rostros Y líderes y lideresas Es el típico comentario de un tipo que quiere ser el líder Que se quiere convertir en líder Ya está diciendo No, o sea, hay varios ¿En qué huevo esto se quiebra? Y se forma otro nuevo líder Vlado todavía no tiene la edad para ser presidente ¡Oh! Vlado no te la mandó a decir con nadie, ¿ah? Quien no la manda a decir con nadie Y es Francisco Javier Orrego Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Chile Director de Cabilderos Dedicado a enseñar sobre nuestra Carta Fundamental Desde el año 2016 Fíjese Fundador de la Centro de Derecha Universitaria Francisco Javier Orrego Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien Contento, tranquilo Mitad de semana ya avanzando Contento Fantástico Me está sorprendiendo por interno Que es verdad que su mamá dice que los panelistas lo miran mal Sí ¿Pero cómo es eso? Las madres lo protegen a uno ¿De verdad? Sobre todo el regalón de la familia Hay que protegerlo ¿Y piensa que lo miran mal? Sí, ahora yo le digo que a mí me encanta eso Pero hay alguien en particular que lo mire más mal que otro Tienes que haberte dicho tu mamá Saquémoslo al tiro Secreto profesional ¿Qué secreto profesional es ese, por favor? Bueno, muy bien Ya que estamos listos y dispuestos Partamos, ¿no? Conversemos Quiero conocer sus perspectivas respecto al Estado Que hay que construir quizás Una de las preguntas claves Es una de las primeras preguntas que se va a hacer La convención No es cómo nos armamos Cómo nos vinculamos administrativamente Cómo, cuál es la mirada de Estado Que vamos a tener Quiero partir contigo, Francisco ¿A ti te gusta cómo está actualmente Con este Estado subsidiario Cómo aparece en la Carta Fundamental? A priori sí Si tú me dices Qué modelo Yo tengo que elegir entre los distintos Que existen a nivel mundial Yo me quedo con el nivel de El modelo de la subsidiariedad Lejos Ahora hay que tener muy presente Que hay distintos modelos Y esta debe ser la pregunta más importante Que vamos a tener dentro de la Convención Constitucional Porque vamos a delinear las bases generales Respecto a la sociedad La economía De la cultura De la intervención del Estado El rol de las personas De las familias De los cuerpos intermedios Es la pregunta básica fundamental Que la unidad política tiene que resolver Y ahí tenemos básicamente tres modelos Nosotros nos apegamos un poquito A lo que era el constitucionalismo liberal tradicional Que viene mucho de la Revolución Francesa Con una consagración muy importante De libertad de primera generación Derechos civiles y políticos Hay un avance después constitucional Que son las constituciones sociales democráticas Muy presente en Estado Europeo Alemania, España sin duda Donde hay ciertos principios De que el Estado ya no tiene que solamente abstenerse Sino que tiene que hacer un poquito más Dentro de la economía Que han sido O se han intentado copiar En los modelos constitucionales Subamericanos Entonces tú revisas La constitución de Ecuador La de Bolivia La de Venezuela Entiendo que la de Colombia También tiene unas frases por ahí Y te hablan del Estado social democrático Del Estado de servicio de la persona Pero de un rol del Estado Mucho más importante De lo que en la actualidad Cumple solamente respecto De su rol fiscalizador Hay una intencionalidad De que el Estado Tenga una mayor atribución Dentro de la economía Que de plano Yo te digo Esta constitución no lo impide Salvo que intentamos Un principio de subsidiariedad En la concepción intelectual O la demarcación conceptual De lo que fue en 1980 Que en la actualidad ya no es Te falta un modelo Para que demos la palabra Diste dos ¿Cuál es el otro profesor? ¿Asambleístas? Lo que pasa es que Los modelos sudamericanos Se llaman asambleístas O populistas Pero vienen mucho de la copia De lo que son Los modelos sociales de derecho Los modelos de desarrollo social O el Estado social democrático Pero es la versión Sudamericana De lo mismo Y es ahí donde nos preocupa Un poquito Lo dice con cierto desdén eso De que sea sudamericano ¿No? Como mirando por sobre El nombre de los países De nuestra región Me preocupa porque Hay una percepción En Sudamérica De que el Estado Tiene que tener un rol Muy interventor Y eso No es lo mismo Tener una constitución Social democrática En manos de la derecha Que tener una constitución Social democrática En manos de la izquierda Este es el lindo tema De debate ese Fantástico Nico te quiero escuchar Al tiro Sí no Polemizando al tiro Con Francisco Porque yo creo que El principio de subsidiariedad En nuestra constitución Es un principio de subsidiariedad Tramposo Si bien no impide Que el Estado Realice actividad empresarial Exacto Cuando los particulares No pueden o no quieren Eso no lo dice No lo dice No lo impide Pero bien es cierto Que los particulares Hartos se acuerdan Del Estado Cuando quieren que el Estado Los rescate En los desastres económicos Que ocurren Y han acontecido Durante el En los rescates económicos Bancarios Claro Entonces Hay que avanzar Desde un principio de subsidiariedad A un principio de solidaridad Y ahí Lo que decía Francisco Un Estado social Democrático De derecho Que consagre El concepto de república Representativo Participativo Paritario Regionalista Laico Y solidario Es el modelo Vamos a ver si cabe En la línea De la constitución Están todos Esos conceptos Dentro de la actual constitución Todos Pero no sé si están De manera explícita Como tú lo has señalado antes Irina Quiero escucharte a ti ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo te gustaría Que nos vinculáramos? ¿Y cuáles deberían ser Los valores Hacia la ciudadanía Por parte del Estado? Sí Yo creo que O sea Me alegra Lo de paritario Por ejemplo Creo que Tienen que todas las instituciones ¿Cierto? Contar con paridad Pero más allá de eso Desde el feminismo Por ejemplo Nos hemos centrado En lo que significa Sostener el sistema productivo Desde la existencia Del trabajo reproductivo También Y por ende Ahí creo que el Estado Tiene que Poner en el centro También Las redes de cuidado ¿Qué es lo que significa eso? ¿Cómo es que sostenemos la vida? De una manera Realista De una manera posible Hablar de la materialidad De aquello Pero también creo que Debe ser comunitario O centrarse en la comunidad Democratizar Y para eso creo que Hay que descentralizar Creo que eso es muy importante Hacer una planificación En la que se puedan tomar decisiones En el ámbito productivo Económico Social y político También a nivel Digamos No centralizado Como es el día de hoy Y por cierto Creo que hay que Desconcentrar el poder En Chile No creo Que Queremos tener una sociedad Como la de hoy En donde el Estado Se queda mirando Como Un por ciento De la sociedad Concentra un tercio De la riqueza del país Y dos tercios Cierto ¿Cómo se llama? Concentra un dos por ciento Del capital O sea es ridículo Y creo que En esa materia Es donde justamente La nueva constitución Va a jugar un gran rol En la desconcentración Del poder En la descentralización Y también en la democratización Creando otros mecanismos Alejandra ¿Qué te parece Lo que dice Irina? Con respecto al tema De la paridad Yo no estoy de acuerdo Con la paridad Alejandra, Gretchen ¿Cómo prefiero Gretchen? Gretchen o la Josefina Como tú quieras Y dije Alejandra yo Es la Josefina Dime María Dime María No hay problema Lo que haya salido Vamos Gretchen Por favor No me hagas caso Con respecto al tema De la paridad Por ejemplo Que lo que decía Irina Yo no estoy de acuerdo En relación al ¿No estás de acuerdo Con la paridad Que sea una sociedad paritaria? Claro No, no estoy de acuerdo Yo creo profundamente Las capacidades sin importar Si son hombres, mujeres Gatos, perros A mí en realidad Eso no es una cosa Que me mueva en particular ¿Ya? Creo profundamente En que las personas Tienen que ser capaces Sin importar Que sean Qué es lo que pueden ofrecer ¿Ya? En relación al Estado mismo Creo también Que debe garantizar De todas maneras Los derechos sociales Y viene una época ¿Cosa que en el día de hoy Están garantizados O te parece que no? Creo que todavía Es insuficiente O sea Indiferente que el aparato Es espantosamente grande Particularmente Por los operadores políticos Que a eso yo creo Que lo tendríamos Que ir sacando desde ya O sea Todos los operadores políticos Para la casa ¿Un Estado más pequeño entonces? Más pequeño Muchísimo más fuerte Muchísimo más fuerte Que sea capaz De tomar las decisiones Como corresponde Sin que haya leyes Cinco años descansando Porque eso es lo que está pasando O sea Tenemos cinco años De cualquier ley Descansando Descansando Además usamos esa palabra Que es una cuestión aberrante Que están durmiendo Los pelotudos Perdón el vocabulario El francés Está bien Ya el francés Me van a perdonar Sí, sí Eso Y también viene Una época distinta Ahora nosotros ya Podemos decir que venimos Ya estamos en la época Postindustrial Por decirlo de alguna forma Entonces El sistema democrático Va a tener que cambiar Sí o sí Y estamos con una tremenda Oportunidad De una participación Bastante interesante Llamémosle por ejemplo El voto El voto que nos permita Decir Bueno, ¿sabes qué? Yo quiero votar Porque estoy a favor De esta ley O no Estoy a favor De votar por este grupo Un voto selectivo Una suerte de voto selectivo Que una voto cuando ¿A qué se refiere con el voto Que nos permita votar? Hay distintos votos Tú tienes el voto Que es que tú votas Por un grupo de personas Ya por multitud Es el voto Por multitud Tienes también Por intensidad ¿Qué quiere decir eso? Que es que tú Le pones una nota Del 1 al 10 ¿Cuánto te interesa una cosa? Ya Entonces tú llegas Y le pones un 8 Entonces me interesa mucho Perfecto Vamos con eso adelante Por otra parte ¿Qué es lo que ocurre? Los independientes No tienen ninguna capacidad Indiferente que se diga Lo contrario Ninguna capacidad De hacer una campaña Porque vivimos en un sistema En donde la plata Lamentablemente Es la que rige Y eso va a tener que cambiar Porque el conocimiento Y la información Va a ser el nuevo poder Y ante eso Lo que probablemente va a pasar Es que las personas Que quieran ser candidatos Bueno Si no podemos Vamos a tener que poner Una pauta Por supuesto Una pauta de conducta Al menos De determinadas capacidades Determinadas áreas De conocimiento O sea No es lo mismo Tener a un veterinario Que tener a un abogado Y eso es una cuestión real O sea Yo no me voy a poner A No es lo mismo Tenerlo en la convención Constituyente Dices tú Tú dices que no es lo mismo Tenerlos donde Tenerlos en cargos de poder No es lo mismo O sea Puro abogados en cargos de poder No Te estoy diciendo Un ejemplo de abogados Pero si personas Que estén lo más capacitadas Pero echarte el saco A los veterinarios Un saludo a los veterinarios A mi me dice Josefina Por mi perra Ah ya ok Así que me dice Josefina Por mi perra Pero los metiste al horno Recién Dijiste no es lo mismo Que estén ustedes A ir a un cargo de poder Que un abogado Es importante Que las personas Que ocupan cargos de poder Conozcan realmente Cómo funciona la política O la vida La política Y la vida Las dos cosas ¿Cuál es la diferencia? Las dos cosas Una cosa es la política Es la cosa técnica Es cómo funciona el poder Cómo funciona el Estado Cómo funcionan las legislaciones Qué plazos tenemos Etcétera, etcétera Eso no lo da una profesión Eso hasta por ahí no más Salvo que tú estés afiliado A un partido Porque una cosa es leer Con respecto al tema Si tú estás afiliado A un partido Te van a adoctrinar Te van a entrenar O sea, el partido que sea Derecha, izquierda Da lo mismo Eso es lo que hacen A eso se dedican los partidos Ay, me dio miedo Te dio miedo ¿Por qué, Irina? Cuéntame ¿Por qué te dio miedo? Porque considero Que la gente se organiza Para lograr Para sus objetivos Que en general Tienden a ser ideas De cómo quieren que cambie O se mantenga La sociedad Y se agrupa Justamente para poder Representar De mejor manera A esa idea Y por eso existen Los partidos ¿Ya? No son iglesias Y por otro lado Creo que la representación O sea, estamos en una crisis De representación En la política Por cierto Y eso hay que superarlo Cambiarlo Y creo que es una muy buena noticia Por ende Que hayan tantas candidaturas Independientes Y creo que eso está Cambiando la política A propósito también Del estallido Y eso está súper bien ¿Por qué? Porque la política Es dinámica Y busca Que las personas Que viven un tipo de vida Un tipo de realidad Material Puedan luego representar De mejor manera En el sistema Democrativo que tenemos Aquello que le sucede Y pueda hablar De aquello De una manera Mucho más auténtica Que si solamente Estamos encerrados En un congreso Lleno de abogados Nico Porque hay un detalle Perdón Hay un detalle Lo que pasa es que una cosa Es tener una obstetra En la comisión de salud Pero otra cosa distinta Es tener una obstetra En la comisión de Lo que sea O sea Que no esté en su ámbito De competencia Que esté en su ámbito De competencia Que esté en su ámbito De competencia ¿Tú qué piensas de eso Francisco? Yo rescato hartos puntos De lo que dice la Jose Josefina Sobre todo el rol del Estado Que sea chiquitito Pero con harto diente Que tenga uñas Que pueda pegar a rañazo ¿Tú qué? ¿Tengo un Estado Que sea un monstruo? No, no Pero que tenga la capacidad De sancionar Como un Godzilla De Estado Como Rugrats Con la cama Que salga el Estado Bueno Hay gente de derecha Que piensa eso Llegó el Estado Bueno Independiente de esa caricatura Creo que si el Estado Tiene que ser mucho más poderoso Por todo el tema Del no más abuso Sin embargo Hay otras materias En las que yo No voy a compartir Una de ellas Que yo creo Que los que tenemos La formación legislativa Estamos deformados En la formación legislativa Entonces Me parece muy bueno Que haya visiones distintas Sobre todo Dentro de esta convención Constitucional Si bien los abogados Somos importantes O van a ser muy importantes En la redacción En el articulado En la armonización En la sistematización En la pega a la tera Que por lo general Hacen los tronotes Va a haber una secretaría técnica Aparte va a haber Una secretaría técnica Que ojalá esté representada Por todos los sectores Y todos los partidos políticos Entonces caben los obstetras Desde tu perspectiva Caben todo Sí caben todo Y todas las visiones Y caben los animalistas Caben los feministas Vamos a tener que discutir Al interior Yo creo que conversemos O sea están desacuerdos Claro Y eso es propio De la noción de ciudadanía Y propio de la democracia Yo creo que es bien peligroso Lo que decía Josefina Porque estamos al borde De abandonar Nociones democráticas Y ir a ciertos aspectos De totalitarismo Perfecto Hay algo de eso Y también defiendo mucho El rol de los partidos políticos O sea no nos olvidemos El rol que tienen Los partidos políticos Dentro de la democracia De logo En este y para abajo Los que nos gusta Un poquito el derecho constitucional La defensa de los partidos políticos Como la benzina Que mueve la democracia Amigos es fundamental Los independientes Pueden tener muchas buenas ideas De verdad independientes Pero si no se organizan No van a hacer nada Tienen que estar organizados En torno a movimientos Donde se compartan ideas Si eso es la gracia es la democracia Me avisan que independientes Están haciendo un piquete Acá fuera del estudio En este momento Luego las declaraciones de Francisco Vamos a hacer una pausa Guarden sus argumentos Porque ya vienen los convencionales Ya vienen nuestros invitados Del día de hoy A debatir sobre el tipo de Estado Y de sociedad Que queremos conformar Antes te cuento Que cuando los sitios web Y aplicaciones móviles Te resultan amigables Te permiten encontrar Y hacer lo que necesitas De manera muy simple E intuitiva Dándote una muy buena impresión Eso es experiencia de usuario Y Soho Es la empresa líder En el continente En experiencia de usuario Mejorar la experiencia De tu sitio Mejorará tus ventas Y resultados Ingresa a Soho.cl Y puedes pedir una reunión Por Whatsapp Mira que bueno está eso A un clic De distancia Soho Nos acompaña acá En Sin Filtros Como todos ustedes Que nos ven A través de las pantallas De Vivem Nosotros hacemos una pausa Muy muy breve Y ya vienen Nuestros convencionales A sumarse A la conversa Ya seguimos Ya volvemos Mejorar la experiencia De las aplicaciones Y sitios que usamos Frecuentemente Se ha vuelto fundamental Soho 25 años Potenciando la presencia En internet De grandes empresas De la región Desde sitios de e-commerce Venta de autos Casas Y por supuesto Sitios financieros Soho Diseñando experiencias